a ver vamos a volar vamos a hacer así en plan porque o porque o porque industrial porque 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 industrial chavales estás comentando tío tienen ahí la defensa padre chaval que bueno soy con la fara madre a la de menos a menos de una a quien ha matado también bueno bueno al menos usará esta teleporter online joder ya has cargado tan rápido no 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 porque a mí donde qué cachos le pegaban bien en la cabeza a ver por dónde va ¡Falias trates!